Iniciamos de inmediato este segundo segmento con nuestra ronda de corresponsales. Hasta la zona central del país nos enlazamos con nuestro compañero Oscar López y es que debido a esta ordenanza municipal para que realicen la limpieza de los solares baldíos han dado a conocer las autoridades ya que se ha registrado un rebrote de dengue en esa región del territorio. Oscar, ustedes quien nos da a conocer, por supuesto, cuándo darán inicio con la limpieza de los mismos para erradicar al mosquito que produce esta enfermedad. Muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días, licenciada Isabela Chévez. Compañeros en los estudios de 11 Noticias, amables televidentes, que se informan con nosotros. Efectivamente, licenciada, permítame detallarle que ante la emergencia por dengue que enfrenta Comayagua, pues las autoridades locales toman medidas. En ese sentido, pues la alcaldía municipal ha emitido una ordenanza, pues ordenando a todos los propietarios de estos solares baldíos cubiertos de maleza que procedan a la limpieza lo más pronto posible. Del contrario, estarían enfrentando multas y recargos en el pago de sus impuestos. La ordenanza es crear conciencia entre las personas a evitar la proliferación de esta mortal enfermedad. Sobre el tema nos amplía más el abogado Felipe Arias, pues municipal. Entonces, el ciudadano está pensando que la alcaldía tiene que estarle acordando todos los días o de vez en cuando en el año de que tiene que limpiar su predio y no es así. Es una obligación de ese ciudadano limpiar sus predios. Por eso la alcaldía está mandándolo a limpiar con los castigados que se mandan por violencia doméstica y como a veces no se conocen ni quiénes son los dueños, se les acredita sus impuestos, más la multa y el valor de la limpieza en sus impuestos. Es muy importante que el ciudadano entienda de que es una obligación de él mantenerlo limpio, cercado, libre de basura, de malezas y estarle dando mantenimiento constante en todo el año precisamente para evitar estos problemas que se dan cuando comienzan las lluvias, que el monte crece rápidamente y que muchos ciudadanos que tienen mala conciencia tiran la basura en estos solares baldíos. Entonces, es importante también desechar la basura adecuadamente en el tren de aseo para que estos recipientes no se conviertan en criaderos de basura. Ve, perdón, de San Cuba. Habla de una multa de mil empiras por primera vez y una multa de dos mil empiras, cuántas veces se le esté limpiando a este ciudadano. Es importante que lo haga porque le sale más barato la limpieza, porque la limpieza se la vamos a cobrar siempre, pero le va la multa. Entonces, si ya es reincidente, van a ser dos mil empiras de multa cada vez que se le esté limpiando. Entonces, es muy importante que lo hagan ellos y que entiendan de que nosotros no les vamos a estar mandando notitas para que limpien, porque la obligación es de ellos. La incidencia por solares baldíos cubiertos de maleza es alta en aquellos sectores donde hay mayor incidencia de la mortal enfermedad. En este sentido, también las autoridades hacen un llamado a la población en la estructura de la denuncia y hacer del conocimiento de las autoridades este tipo de faltas o irresponsabilidades. Mi contacto a esta hora del día, compañeros, con ustedes a estudios. Muy buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por ese amplio reporte que se desprende desde la Antañona, Comayagua. Continuamos, por supuesto, informándole a la población. Fernando, a esta hora de la mañana. Bien, continuamos con más noticias. Por supuesto, compañeros, en este momento tenemos listo también a nuestro compañero Franklin Rodríguez, desde el occidente del territorio nacional, Fernando. Sí, y es sobre la situación preocupante a causa del COVID-19 en ese hospital regional. No hay cupo. Franklin, usted con los detalles. Adelante, buenos días. Qué gusto poder saludarle desde la capital del Buen Café, Santa Rosa de Copán. Un clima fresco a esta hora de la mañana. Como usted, Fernando, lo ha indicado, cero cupos, cero cupos en el Hospital Regional de Occidente. Vamos a escuchar a la portavoz del hospital, la licenciada Ana Pinto, sobre este tema. Es necesario el distanciamiento social para poder prevenir lo que es el contagio y estos masivos picos, ¿verdad? Que se están dando de contagios en nuestra zona. Lastimosamente, hemos visto actividades turísticas realizadas en nuestra región, lo que puede, ¿verdad?, provocar un, de nuevo, un rebrote de casos. Entonces, estamos preparados como hospital para atender a 46 personas. El día que tengamos 50 personas necesitando atención médica de hospitalización, no sé qué va a suceder, ¿verdad?, con la población que no pueda acceder a este servicio. Entonces, por favor, retomemos las medidas de bioseguridad, no bajemos la guardia. Estoy, he escuchado que van a reabrir lo que es el deporte en nuestra ciudad. Bueno, esto yo no sé cómo lo van a manejar la gente de FENAPUT. No sé si le van a pedir PCR a toda la gente que va a entrar del día, ¿verdad?, para saber que no tienen COVID. Vimos el día de ayer con esto del deporte. Si ustedes, pues, nadie está exento de poderse contagiar. Ayer jugó la selección y sabemos que muchas de las personas o de los que forman el equipo no estaban ahí porque están positivos de COVID-19. El entrenador tiene COVID-19. Ahí está esta lamentable situación que se vive en Santa Rosa de Copán. Les aconsejamos al pueblo que se cuide porque si vienen aquí al hospital no va a haber cupos. Le van a atender. Entonces, ¿qué es lo que queda? Cuidarse. Cuidarse lo que queda porque no hay otra manera. Igual en Gracia Lempira, en Jocotepeque, en Santa Bárbara, están las salas de COVID-19 ocupadas. Dios nos cuide porque la mayoría de hondureños somos tercos. No nos cuidamos. Ya cuando tenemos esto y los síntomas están altos, ahí sí vamos al hospital. Este es mi informe, compañeros, desde Santa Rosa de Copán. Vuelvo con ustedes hasta la bella capital, Tegucigalpa. Muy buenos días. Buenos días a nuestro compañero Franklin Rodríguez, desde el occidente de Honduras. Continuamos con más. Continuamos con más información. De inmediato nos enlazamos hasta la ciudad oriental del país con nuestro compañero Roldán Barahona. Y es que familiares de pacientes COVID han denunciado malos tratos, mala atención para con sus familiares. Y es usted que nos da a conocer, Roldán, a esta hora de la mañana, los detalles y qué es lo que sucede. ¿En qué centro asistenciales que están denunciando este maltrato a la gente, a la población? Muy buenos días. Buenos días, Isabela. Buenos días, Fernando. Estudios de 11 Noticias, primera hora. Estas denuncias son justamente en la sala COVID del Hospital Básico Gabriela Alvarado, en donde algunos pacientes están denunciando cobros ilegales por cuidar, por ver, por informar de algún paciente. Además, practican exámenes en horarios o indican exámenes en horarios que no deben de ser indicados porque esos mismos se practican al interno del Hospital Básico Gabriela Alvarado. Además, están indicando medicamentos para tratar el padecimiento de COVID. Y todo ese medicamento hay en el Hospital Básico Gabriela Alvarado. Ellos están mandando a comprarlo en alguna farmacia, en el episodio de farmacia indicada desde adentro de la sala COVID. De esto nos habla el doctor Carlos Pintero de estas denuncias que han llegado hasta la dirección del Hospital Básico Gabriela Alvarado. Tiene todos los medicamentos que es para tratar los pacientes con COVID-19. Entonces, es importante destacar que no es necesario que usted los vaya a comprar. De hecho, si alguien los está enviando a comprar medicamentos fuera del hospital, por favor denúncielo porque tenemos serios problemas en esa parte de la filtración. Hay que tener mucho cuidado que también hay personas externas del hospital, voladores X normales. Estamos hablando a nadie que no tenga una institución formal solicitando que se done dinero para ayudarle a otras personas con medicamentos y creemos que esto puede ser una estafa. Entonces, tengan mucho cuidado porque el medicamento por COVID-19 en el hospital está. Aparte de eso, aclaramos y es muy importante que sepan de que los exámenes de laboratorio para tratar los pacientes con COVID-19 también en el hospital se hacen, pero solo en la mañana. No se hacen por la noche y no es necesario hacérselos a esa hora, sino que todos los exámenes por COVID-19 se hacen en la mañana y en el hospital existen todos esos exámenes. Así que no es necesario que ustedes los vayan a hacer afuera. Vuelvo reitero, denuncien. Si alguien les dice que tienen que pagar esos exámenes afuera del hospital, ojo, tienen que denunciar a esa persona, pero en la administración. Porque todos los exámenes de laboratorio y todos los medicamentos para COVID-19 existen. Estamos trabajando en formar una estrategia en cómo nosotros podemos darle información a los familiares de los pacientes. Entendemos que es difícil, a veces no todos reciben la información. Hay muchos de que tienen problemas que no saben si su familia está comiendo o qué tipo de estado están. Y eso nosotros lo entendemos. Estamos trabajando duro para cómo ver que esa información puede ser un poco más fluida. Veo que alguien nos escribe que hay médicos y enfermeras que mandan a comprar medicamento afuera. Vuelvo reitero, denuncien a esas personas en la administración porque el medicamento para COVID-19 existe en el hospital. Bien, con este informe voy a retornar con ustedes, compañeros, al set principal de Ocenotis. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Roldán Braona, por este amplio reporte que se desprende desde la ciudad oriental de Danly, en el departamento del Paraíso. Continuamos.